Musicoterapia con el arpa a 112 cordes, creada e implementada por Mónica Paul, médico empírico, homeópata, musicoterapia con el arpa. Musicoterapia con el arpa de 112 cuerdas. Las claves, vibración y sonido. Ventu también a aprender el tratamiento del futuro. Es una técnica que utiliza la música y la holística para el cuidado del ser humano. Se basa en el conocimiento de Pitágoras, Hipócrates, Einstein, Massaru Emoto, Virchow, la Medicina China y la Ayurveda. La terapia se divide en dos fases. Uno, análisis del ser humano en su totalidad. Dos, terapia. Plan físico, emocional, espiritual. Cursos de formación profesional. 60 horas divididos en tres niveles. Plan físico, emocional, espiritual. Un lanzamiento de la instiencia. Plan físico, emocional, espiritual. 50 minutos. Do Emily 1.